Si te quiero yo Con el más puro amor Con el más puro amor Así te quiero yo Así te quiero yo Con el más puro amor Eso siempre por ti Mi sincero corazón También dudas de mí Quizás tengas razón Porque a ti te han pagado Te han pagado con traición Así te quiero yo Con el más puro amor Con el más puro amor Así te quiero yo Así te quiero yo Con el más puro amor Con el más puro amor Así te quiero yo Yo te pido por Dios que no dudes de mí Porque con gran amor te entrego el corazón Como el bien que desea el fin de un dolor Como quiero mi vida así te quiero yo Así te quiero yo con el más por amor Con el más puro amor así te quiero yo Así te quiero yo con el más puro amor Con el más puro amor así te quiero yo Música Traigo la contra, la contra, pura contra Para el amado mío Tabaco y ropa Tabaco, 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 tabaco Tabaco y ropa Tabaco, 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 tabaco Tabaco y ropa Porque mande, mande, a quemande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el creyente Sabio, nació, indiferente Tabaco y ropa Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ropa Tabaco, 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 tabaco Tabaco y ropa Tabaco, 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 tabaco Tabaco, 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 tabaco Tabaco, 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 tabaco Tabaco, 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 tabaco Tabaco, 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 tabaco Porque mande, mande, hay que mande En el mundo siempre había Buena gente, mala gente El creyente, el que niega Sabio, necio y diferente Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Te miro a pasar, muy poco nervioso No encuentro que decir, siento el corazón Te miro a pasar, muy poco nervioso No encuentro que decir, siento el corazón Es que me fascina tu mirar, tus labios tan rojos No hago más que pensarte entre mis brazos Mi tesoro, dame un poco de tu amor Dame de tu tiempo Y con esta cumbia en mis pensamientos Estarás contigo hasta el momento Te miro a pasar, me pongo nervioso No encuentro que decir, siento el corazón Te miro a pasar, me pongo nervioso No encuentro que decir, siento el corazón Yo te doy miro a pasar, me pongo nervioso Yo te doy mi amor, mi corazón A cambio de un beso Te doy mis días, te doy mis noches Mi corazón, todos mis sueños Dame un poco de tu amor Y dame de tu tiempo Y con esta cumbia en mis pensamientos Estaré contigo en cada momento Te miro a pasar, me pongo nervioso No encuentro que decir, siento el corazón Te miro a pasar, me pongo nervioso No encuentro que decir, siento el corazón Yo te doy mi amor, mi corazón A cambio de un beso Te doy mis días, te doy mis noches Mi corazón, todos mis sueños Dame un poco de tu amor, dame de tu tiempo Y con esta cumbia en mis pensamientos Estaré contigo en cada momento Y no pasa, me pongo nervioso No encuentro que decir, siento el corazón Te miro a pasar, me pongo nervioso No encuentro que decir, siento el corazón No encuentro que decir, siento el corazón Me dijeron que te vieron, te pillaron El otro día sabroseando con un señor que no era yo Me contaron los que te vieron, en una forma Dios mío que hoy mejor no digo No fue uno, ni fueron dos, fueron tres Los amigos que te vieron con él, moliendo caña Ay, mientras yo, muy solitario, como el llanero Porque tú a mí me dijiste que ibas de viaje donde tus viejos eran mal bandida Y ahora dices tú que no es así, que seré un primo que estaba allá Que te invito a salir y te dio pena decir que no Que te perdone yo, que te perdone, como si yo fuera el santo cachor Mira mi cara bello, soy un hombre y no hay que andar repareciendo perdón Aguiciate mamá, busca el juicio, busca el juicio muchacha, aguiciate Yo me iba a casar contigo por poco y meto la paz Y ahora no puedo ni verte, puedo hacer un disparate Que te perdone yo, que te perdone, como si yo fuera el santo cachor Mira mi cara bello, soy un hombre y no hay que andar repareciendo perdón Aguiciate mamá, busca el juicio, busca el juicio muchacha, aguiciate Yo me iba a casar contigo por poco y meto la paz Y ahora no puedo ni verte, puedo hacer un disparate Música Música